¿Cómo empezó lo de juntarnos varios escritores a escribir juntos? Yo tengo este recuerdo, corréjame, que estábamos en el barbasis... No, en el cuartito. ¿En el cuartito? En el cuartito. En el cuartito. No, cortes, cortes. En el cuartito. Vamos de nuevo. Estábamos en el cuartito y estábamos hablando de qué cargada que es escribir solo, acumulando neurosis, volviéndote loco de a poco y esas cosas. Y Mel dijo que habría que juntarse y hacer como se hace una redacción, solo que escribiendo novelas. Yo especificé más como si fuera una fábrica. ¿La fábrica? Fue bastante más... ¿Fábrica? Sí. A mí siempre lo decía todo la redacción. La tradición industrial aplicada al arte de escribir, ¿no? Decís un poco de agarrar el martillo, el cincén y ponerse a laburar, ¿no? A mí no me interesaba, pero no quería tampoco, que por falta de interés me obligaran a regresarme metiendo la cabeza en la boca del libro. Cosas de mi familia que podían suceder. Uno le encontraba temprano la trampa al día a día. Había que andar atento. Así que me quedé callado. Nunca había salido de mi casa. Habíamos ido a la costa, a Villagesa, porque papá tenía amigos. Algunos, incluso, apenas hablaban argentino, hablaban alemán. Pero yo, lo que sabía, lo había escuchado en las sobremesas de la Sado, cuando papá me pedía que acercara otra dama Juana. No me acordaba de nada. Tenía tres años, o por él. Y solamente conservo una foto donde estoy de espaldas con mi hermano, mirando hacia el agua desde algún balcón extraño. Los ojos para el perro son como un brazo. O mucho menos que eso. Él disfruta de la compañía de los perros porque en el fondo quiere creer que todo lo que se dice de los ojos es falso. Si todo aquello fuese verdad, él no tendría alma o no diría nada a través de su mirada. Como cada mañana, entra al lavadero. Cuando atraviesa la puerta, un maridante de olor a perros, perfume de bocos para animales felices, la fragancia de moda esta temporada, ladrillos, y luego que el agua caliente levanta de la pileta lo recibe. No tiene mucho espacio para caminar dentro del local. Apenas avanza un metro y se coloca la pichilla de goma que parte el cuello y parte los tobillos. La luda por detrás del cuerpo y luego se coloca uno a uno los guantes negros hasta los codos. Abre la canilla y mira setia a su derecha. Ella es algo tímida. Apenas habla. Lo único que hace mientras estaba un cachorro en la pileta de al lado es escuchar la música en sus auriculares prácticas. Como decía May, que hay que romper el mito del escritor que está inspirado con el hecho de juntarse a trabajar en construcción de una fábrica. Y eso también hace que, siendo una fábrica, tenés a los compañeros que están sufriendo lo mismo que vos. Y creo que eso es la diferencia más grande. El sufrimiento es el mismo, pero ahí es lo que sufre con vos. Y no lo hace menor, pero lo hace mejor. Eso. Imbéciles, piensen o no, los desempleados. Preferible entregar el culo a diario al dios del capital antes que me viera entregando currículums a quienes no lo pidieron y no van a llamarlos. Imbéciles los locuaces, forros, lo que debería escapar de su cuerpo es enferma, no palabras. Imbéciles los parcos, como si callar por la humildad y ignorancia no fueran dos formas de la misma imbécilidad. Imbéciles los que preguntan la hora, ¿qué mierda le importa? Imbéciles los que usan reloj, malditos sean todos esos culeros exactos y obsesivos. Imbéciles los que toman sol, forros racistas disconformes con el color de su piel. Para mí, la palabra clave para esto es el compromiso. Saber que tenés que escribir, que lo sé, no solo para vos, sino para otros cuatro que están todos los jueves escuchando. Y en lo personal me pasa que estoy escribiendo y ya estoy pensando qué va a pensar que Adoro Monde lo lea y eso hace que se forme una sinergia que me suma, que siempre suma. A la mujer llamada LM, la pantalla plegable de la cámara de video le tapaba la mitad de la cara. La lente de esa cámara estaba tan cerca de mí que habría podido dibujarle una X roja en el cristal. El mecanismo que la movía zumbaba como una vipa. Vos seguime, me dijo. Me agarró del brazo, me arrastró a una pared y me pasó un pañuelo de papel para que me limpiera la frente. Pero mi corte era tan profundo que el papel quedó inservible, apenas me tocó la piel. Levantá la cabeza, dijo LM. Llevaba un piloto verde militar, a pesar del calor, y su pelo era un muestrario de Rosa Pantone y se las arreglaba para no dejar de grabar. No habría dudado en pararse delante de un tanque. Bueno, yo te soy sincero, yo escribo más. Antes escribía muy poco. Me da pilas esto, me pone cachondo, como dicen en España. Me tira para delante. Escribo. Cosa que en otros momentos me cuesta más. Yo creo que cada uno tiene sus miedos. Hay miedos que te sirven y hay miedos que no. Hay el que tiene miedo a la soledad, el que tiene miedo a escribir y fracasar. Yo, hoy por hoy, le tengo miedo a Luis May. Y eso, la verdad, que me ayuda mucho. Lo esperé en recepción. Cuando bajó, venía con traje y corbata. Tenía la mitad de los pelos alborotados y caminaba a pasos prudentes. Desde los seis años, para darme cuenta de que mi padre está borracho, me alcanza con una ojeada. Por teléfono, me alcanza una palabra. Yo a las ocho de la mañana, descuelgo, y antes de que diga nada, ya sé que pasó los últimos días tomando. Esta vez no sabía por el mensaje del texto. Atrás de él, bajando la escalera, venía la chica. Era negra, muy joven, tenía acento ecuatoriano. Se la notaba incómoda. Miré la hora. De cualquier manera, ya llegaba tarde al trabajo. Desde hacía tres años, yo vivía en Santiago de Chile. De chico, las borracheras, las putas, la melancolía, las rabietas de mi padre, me daban mucho miedo. A todos nos gusta creer que hemos crecido. Saludé a la chica con una sonrisa que quería ser tranquilizadora. Me pregunté si podíamos acercarla a algún lado. Ese podíamos era un gesto para mi padre. Ya ves que te incluyo. Ya ves que entro en los códigos de la complicidad masculina. Somos dos calaveras después de una noche de juerga. Llevamos a la chica a su casa. Miré. Coates de la líneaением legislativa.